...con todo, intensos. Ahora yo pregunto, ¿prefiere ser prensa vomitiva o prensa fifí? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ortega la viene manejando. ¡Ah! Me gustó. El cuadro, Cholo Squint a toda velocidad con Antonio Nava. El recorta bien hacia el centro, quitándose la marca de Aldo Rocha. Viene Fabián por el costado, ahí está Castillo. Sin embargo, llegó hacia atrás, pierde la pelota. Viene el trazo, una pelota dividida, sale el arcano. Cuidado con este y de Palomite está jurado. Jurado, se batió, jurado, se la rifó. Y finalmente alcanza a cortar, aquí está el Veracruzano. En la portería leyendo perfectamente la jugada y saliendo de su área para evitar el desayuncio. La finta va a intentar llevarse a Vangiani. Vamos a ver, ahí está el duelo, se lo llevó, metió centro. Y la pelota es enviada a córner por Mazanta. ¡Qué jugadón estaba haciendo Facundo Castro! Velocidad, aquí está Angulo con la pelota hacia atrás. Castillo controla, vamos a ver si Fabián alcanza a generar algo. Está en medio de tres, continúa Castillo. Castillo se mete hasta la cocina. Ahora va a mandar el centro. Todo queda en tiro de esquina. El primero en el partido, René, es para Tijuana. Una de más de Fabián Castillo, pero muestra su calidad y su talento. Así proyección. Cargan la mano con Abella, que ya está amonestado. Atención con ese tema, no es menor. Y siguen y le meten el túnel y ya se quitan de encima. Y llegó López y está el primero. El remate de cabeza se va desviado. Tratando de no dejar nada y sale Noroña tocando la pelota. Y al equipo de Puebla, a toda velocidad, van por derecha con Fernández. Bien Fernández, le hizo un tunelito a Quinoz y filtró la pelota para Tabó. ¡Tabó saca a Castillo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Puebla! ¡En una jugada! Cavallini la mete al fondo en una jugada...